una polémica se armó en el día de ayer después de las ocho de la noche cuando subí un vídeo a mis redes sociales a la red social de equis en facebook y también en instagram un vídeo indignante donde aparece de primeras el señor senador jp hernández con el representante a la cámara miguel polo polo pero no son los únicos dos personajes que aparecen en este vídeo y pues la polémica se armó porque muchas personas consideraron que en ese vídeo no se apreciaba absolutamente nada que los representantes a la cámara son personas y que también tienen derecho a divertirse cosa que tienen absoluta razón pero lo que se ve en el vídeo es indignante por el trato que le están dando a una mujer por más y repito y esto lo quiero aclarar de entrada por más que ella pues esté autorizando o esté en la fiesta o esté en ese momento de divertimento y no quiera irse de ahí vamos a analizar el vídeo porque yo no sé qué vídeo ustedes vieron vamos a mostrar el vídeo completo el vídeo solamente lo subí yo por eso le puse una marca de agua para que quede claro que que no fue otra persona ya veo que el vídeo lo están regando bastante por todas las redes sociales pero el vídeo que vamos a reaccionar es el vídeo original es un vídeo que me envió una persona que presenció el hecho que estaba en el concierto de maná en el movistar arena en bogotá y presenció el trato que le estaban dando a esta mujer según esta persona según la fuente que me envía el vídeo la señorita venía con el representante miguel polo polo pero lo que vamos a ver a continuación es como obligan a esta muchacha a darle besos a todos los hombres que estaban presentes no solamente estaba el señor miguel polo polo y el señor jota fernández también estaba el ex representante a la cámara el señor eduardo rodríguez y también el representante a la cámara por el partido conservador wadid manzú vamos a ver el vídeo por favor vamos a reaccionar a partir de este momento aquí tenemos el vídeo a bajarle un poquito de volumen acá vemos a miguel polo polo hablando con el señor jota fernández es un vídeo completo no cortado porque las personas allá me dijeron es que yo había editado el vídeo acá está el vídeo completo vamos a verlo por favor en la fiesta transcurre normalmente la mujer de blanco está con ellos ahí de manera tranquila vemos cómo continúan hablando este es el vídeo original si esto no es el vídeo editado ni cortado aquí no ni siquiera tenemos por qué pensar de que vamos a adulterar el sonido porque no hay sonido simplemente el sonido ambiente miren como el señor jota fernández miren 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 como el señor jota fernández jaló a la persona y miren el gesto de miguel polo polo miren el gesto miguel polo polo volvámoslo a ver por favor diremos esto miremos este comportamiento o sea el señor jota fernández agarra de la mano a la mujer y el señor miguel polo polo hace lo que hace es asqueroso es indignante y se lo hace a una mujer de espaldas no sé si ella dio su consentimiento y vemos la risa del señor eduard rodríguez eduard rodríguez que según información pues es pareja de otra representante de la cámara aquí no vamos a nombrarla pero miren el comportamiento de miguel polo polo y miren el gesto de la muchacha pero quiero que vean a continuación lo que va a pasar porque miren la muchacha lo que hace a continuación sigamos viendo se retira agacha la cabeza y sigue normalmente en su fiesta vuelve y la abraza la agarra el señor jota fernández y la trata de empujar ahí está con el señor eduard rodríguez le pide al señor eduard rodríguez que a la mujer que le dé un beso al señor eduard al señor eduard rodríguez vemos como el señor jota fernández saluda a gente que están presentes ahí en el concierto y ahí se va acercando otro personaje no sé si ustedes lo pueden ver es el hombre también que está de negro bueno polo polo también está de negro ahí vuelven y se reúnen vuelven y la cosifican ahí llega el señor representante guaid manzur él es él es algo le están diciendo y olvidan y obligan a que la muchacha le lo bese a guaid manzur y el señor polo polo se ríe la muchacha vuelve a dar la espalda vuelve a tratar de salirse de ahí eduard rodríguez le dice unas palabras y vamos a ver a continuación este otro acto del señor jota fernández el cual se burla de una situación la muchacha también está aparentemente ahí normal disfrutando la fiesta mire cómo la va a coger el señor jota fernández y la empuja a que le dé un beso obligando a que le dé un beso al señor rodríguez la muchacha dice que no ahí se le pueden ver en sus gestos vuelve y le da palmadas el señor jota fernández como y el señor rodríguez ahí esperando que le den el beso y le dan el beso finalmente este es el vídeo completo para que las personas que me digan que yo lo corte lo edite ahí está completo o sea no se trata de un vídeo editado no se trata de un vídeo adulterado repitamos el vídeo donde el señor polo polo le hace ese gesto por detrás a la mujer mire cómo la agarra el señor jota fernández y mire lo que hace el señor miguel polo polo es indignante muchas personas me han dicho esto todo el mundo tiene derecho a divertirse lo mismo que les dije al principio sí claro que sí ellos tienen derecho tienen derecho a su vida personal a su vida privada pero aquí vemos cómo están cosificando por lo menos a una mujer cosificando y frente al tema del acoso es ella la que lo tiene que denunciar nosotros podemos ver una aparente un presunto acoso pero si la víctima no se siente así debemos decir que no hay absolutamente nada es la víctima la que tiene que salir a decir si me sentí acosada si la víctima no sale a decir absolutamente nada solamente nos va a quedar esta imagen de lo deplorable que son estos personajes por ejemplo por ejemplo el señor white man sur vive replicando en sus redes sociales temas del respeto a la mujer que temas de la religión lo mismo que el señor miguel polo polo lo mismo que el señor jota fernández que antes de ser uribista era progresista luego de izquierda luego uribista luego pastor de iglesia increíble increíble y muchos vídeos pues replica mensajes de respeto y bueno en fin ese señor ya tiene sus antecedentes en el congreso de maltratar a las mujeres razón por la cual mujeres del partido verde han pedido su expulsión de la colectividad política ese es el vídeo se los quería mostrar completo para que no digan que lo adulteré es un vídeo que le importa la opinión pública si si le importa la opinión pública porque estos sujetos son funcionarios públicos no están en un sitio privado no están en sus casas no están en un lugar cerrado no están en sus residencias no están dentro de un vehículo están al aire libre y este es el espectáculo que están dando el señor miguel polo polo haciéndole un movimiento obsceno a la mujer de espaldas el señor jota fernández jalándola dándole palmadas cosificándola para que le dé besos a los otros hombres al señor white manzur y al señor también eduard rodríguez ex representante de la cámara por parte del centro democrático que ya no está en el congreso de la república pero realmente si es un vídeo que le importa a la opinión pública si es un vídeo pertinente que lo conozca todo el país que vean la doble moral de estos personajes que vean el comportamiento obsceno indignante denigrante por parte a una mujer que por más que pronto ella crea que está en un espacio en el que está autorizando este tipo de de actos pues no es que los autorice de manera implícita simplemente está compartiendo con ellos y lo mínimo que ella puede esperar de de estos personajes de estos hombres es que la respeten cosa que no está sucediendo y pues esto no es más que una exposición pública por parte de estos personajes que son funcionarios públicos hacia una mujer y uno se pone a pensar dónde están las mujeres del partido verde dónde está caterina enjuvinado dónde está la señora jennifer pedraza de decentes dónde está la señora caterina miranda y no nombro caterina miranda por una supuesta relación que tenga con el señor eduá rodríguez no respeto la intimidad de los congresistas eso es otra cosa eso es otra cosa que pasa al interior de allá de ellos en su tema y en su aspecto íntimo y personal no me quiero meter con eso yo me refiero a lo político dónde está el pronunciamiento de estas mujeres frente a estos comportamientos que repito no pueden constituir en acoso ok eso es algo subjetivo y al mismo tiempo uno puede pensar la única persona que puede denunciar eso es la víctima pero si es un acto obsceno si es un acto vulgar si se denota que hay una cosificación de la mujer un a la larga es un espectáculo grotesco que no deberían estar presentando los funcionarios públicos pagos con nuestros impuestos a cada uno de esos nefastos personajes se le pagan más de 45 millones de pesos al mes más 50 millones de pesos de utl para que den esos espectáculos al aire frente a todos en un ambiente y en un escenario público dónde están las declaraciones de esas representantes no las vemos por ningún lado y repito pues esto es un vídeo que me envió una persona que estuvo en el concierto y que presenció estos actos lo que esa persona me dice y tiene muchísimos vídeos más es que la grosería continuó en contra de esta mujer que según esa información venía con el señor miguel polo polo le dio besos al señor miguel polo polo en toda la noche pero vemos como acá este representante pues no sé en una clara comportamiento de cosificar a una mujer de materializar la de no sé de qué le pide a sus compañeros que que también la besen y al mismo tiempo es indignante que muchas personas en redes sociales pues se pronuncien a favor de estos nefastos personajes que digan que aquí no pasa absolutamente nada es realmente es indignante nos vemos mañana nuevamente en un veto reacción quería hacer aclaración y reaccionar con ustedes a este vídeo que subí ayer en las redes sociales no se les olvide por favor suscribirse de darle like compartir en todas sus redes sociales